el pinto y villalón adromba no aguanto un brown tuyo, eso es boca damas no señores, un video viral viral, viral pero atropella atropella a un hombre esto es increíble, Dios mío miren eso lo que se hace viral en este país le dio duro, si, el hombre duró rato en ese año, yo pensaba que era un carro que lo iba a chocar por el título tienen que mirar para cruzar la calle entonces ahora viene el men a la hora de video y no te deja ver, porque he provocado dale para atrás que Neto no lo vio póngala aquí, vea men, vea ay ay, ay, ay ahora la familia es el queja mira, mira, mira viene ahí no, pero el tipo el tipo se dio duro el tipo se dio duro mira, en la cámara lenta se puede ver que es que él queda con un pie en el aire y él le da en ese momento el perro le da y él además quedó con un solo pie y que para eso parece que está parece virular con el mismo pues ah, porque el perro anda rápido y furioso no, pero en ese caso aquí van a demandar el dueño del perro o como la vaina por el tipo va el perro carga licencia para ir en medio de la calle señores eh anota como si se tratara de una película un perro provoca una caída a un hombre mientras el animal corría por la orilla de la calle como se observa en el video el hombre intentaba cruzar la calle cuando fue sorprendido por el perro que corría a toda velocidad detrás de un vehículo se desconoce el lugar de registro el hecho aunque medios internacionales señalan que esto fue en México con el video es que si se trata de animales se pega aquí primero si se trata de animales se pega aquí primero usted ha visto mire usted vi el video de ayer de dos mujeres en cosas de sexo en medio de un centro de vacunación se pegó aquí y es de Perú y es de Perú y es de Perú y es que aquí es el morbo señores aquí es el morbo ahí había una carrera clandestina de la que hacen salida a tenares el perro tiene complejo de toro llevando a la gente increíble una de las carreras clandestinas aquí en la salida a tenares todo fin de semana casi casi están quebrando amor no 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 señores eh